La Bola de Thriller Espérate... ¿Cómo la vamos a hacer? La bola de Thriller me va a traer $6,000 dólares y le damos, ¿ok? El último aliento que nuestros padres llamaron futuro y que en realidad viene vestido de presente y no se siente. No es lo único que se atreve a hacernos frente un espejo a las cinco de la mañana. Vamos a reinar en los cielos y en una ventana rota. ¡Gracias!